Muy buenas amigos, soy Kanz y estamos de vuelta en Hollow Knight y a ver si me acuerdo todavía de cómo se maneja esta mierda hemos llegado al bosque, al bosque este chungo, sendero verde y estamos en el banquito que aparece a la izquierda del mapa, si no recuerdo mal creo que en la parte de abajo intenté proseguir, pero ya no podía porque me faltaría un dash o algo así que tenemos que proseguir por este lado estábamos persiguiendo también a la moza esta de la aguja se supone que está por aquí dinero, me tiro a los confines del universo por dinero así que a ver que nos guardas todavía estoy con la top perruna esta que arrastro así que disculpadme un poquito ya no idiota, doblemente idiota además es con el círculo el R solo lanza el hechizo bueno, necesito un poco más de arma para recuperarme de todo ¡eh! ahí hay algo también por lo que parece he comprobado que no hay daño por caída bien, dinerito rico estaría bien que encima esto generara arma ¿te imaginas? golpear cualquier cosa un juego muy bonito me ha gustado mucho la reflexión que ha tenido parece que os ha gustado un montón y me alegro mucho porque para algo lo traigo casi la leo ahí no voy a saltar hasta los confines del universo porque hay otro por aquí ahí está nos explora un poquito antes de irnos porque por la... por el otro lado se pone que estaba el post anda mira, esto parece con esta con la zona anterior por el aspecto me refiero hostia, le he vuelto a liar no es con el R que es con el círculo a ver que dice el mapa el mapa no dice mucho no parece con este estamos todavía lejos no, mira pero es que esta zona es un poquito interior y tiene ese aspecto anda, mira parecía que había algo pero no veremos si hay algo más grande aparte de que hay un poco de pasta eso conecta vamos a ver con qué exactamente uuuh hostia, hay muchos mosquitos esta es la parte de la sala abajo a la que no llegábamos no? vamos ya nos situaremos más exactamente cuando tengamos el mapa podamos actualizar el mapa hostia, que ha salido otro de esos no lo he visto ya iremos a por los otros mosquitos esto es peligroso a ver si el enemigo no deja que bonito es este puto sitio me encanta explorar esta clase de mierdas esos espinos los hemos visto en otras zonas a las que no podíamos acceder aún no, 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 no ya debería dar un doble golpe en algún momento mi cierna es la relampagueantes imagino que podré pasar durante un momento vale, sí, pero por eso si espinos no puedo pasar ni de con ni siquiera llego Aquí tengo miedo de que haya una planta carnívora Desafisando el suelo Y mira, ahí abrimos un atajito Y hay un trinquet o algo ahí abajo Digo, ahí arriba ¿Qué estás haciendo? Sabrá que tinear bien Imagino que lo próximo que vamos a conseguir es un dash Porque si os fijáis De ahí nos dejamos caer desde arriba Pegamos el dash justo a tiempo Llegamos aquí, podemos hacer lo mismo de nuevo Salto dash Así que diría que es lo próximo que consiguiremos Tiene resentido porque el doble salto es más potente Que en un dash te da En plataformas te da mucho más acceso A zonas un doble salto Así que bueno Creo que ahí tenemos la pista De nuestro próximo power up Puede que me equivoque Por ahí era efectivamente una zona que yo no he visitado Puede que me equivoque también Pero creo que estoy bien orientado Ay Creo que estaba golpeando más hacia abajo Pero no Ahora que arriba hay dos Mostitotes Bueno, aquí hay uno Ay Y el mierdecita esto Te iba a decir Recuerdo que aquí este bicho me golpeó por algún motivo Vamos a curarnos Que alguno estará desesperado En plan de Cáncúrate Por el amor de Dios Y ya que estoy Generamos un poquito más de alma Voy a aprovechar los enemigos Insustanciales Para generar recursos Y ya si nos dan cuatro perrillas Esta sala es peligrosita Ahora lo es bastante menos Uy Ah, creí que lo había matado Ya sabemos que es lo que guardaban ¿No? Por ahí parece que no puedo seguir De nuevo veis otra Ahí Voy a decir otra pista Que nos puede indicar Que Que un dash Es lo que necesitamos En este sitio Que lugar más cuco Ahí arriba había tesorete Pero si esto tiene muchas superficies horizontales Por aquí navegar Esta zona con un dash Se volvería súper rápido Bueno y en general Bueno y en general Suele ser un punto crítico En cualquier speedrun En el momento en que consigues el dash Mira veis Mira veis Aquí Una zona a la que sin un dash No llego También podría llegar Con un doble salto Obviamente Ahí va Para eso coge un alma Voy a progresar un poquito Entonces Habrá menos backtracking Que hacer Si conseguimos el dash Primero También puede que me esté equivocando Y no sea un dash Y en cualquier caso Lo descubrimos rápidamente Pues fijaos ahí Si no es por ese pequeño barquito Tampoco pase eso Anda mira Para aquí todo Y aquí arriba ¡Epa! Y así Espérate que al fondo No haya otra Pues sí Esta era efectivamente Esa plataforma Creo que hay un lleno Hacia arriba A ver si hay un sitio para descansar por aquí No parece un NPC Espera mucho No la mira Uuuuh Hostia Pues si me dan uno de estos Igual no es un NPC Claro que en ese caso Igual lo que debería hacer Es ir al jefe En vez de pegarme con Con posibles subvoces La gran mente La gran mente soñó en una ocasión Con hojas Y estas cavernas Se llenaron de ellas La mente de Uuuuh Puede percibirse En cada arbusto Y cada brote Imagino que poco a poquito Con estas piedras Iremos sacando el lore Así que es posible Así que es posible que al final Te haga hacer un pequeño recopilatorio Creo que antes que pegarme con ese bicho Voy a ir a donde se supone que está el jefe Y ya seguiremos por ahí Luego A lo mejor tiene un banco detrás Es que siendo un poco temerario Claro que a lo mejor el banco está entre el jefe y yo Ese espacio tan grande Creo que son a los dos Me van a obligar a ir por el otro lado Justo Pero tú ya tienes que caer en la zona del jefe desde arriba Así voy por aquí Vamos a ir por la derecha Vamos a subir Igual me vale la pena bajar hasta el banco Donde he empezado No No me dice de hablar con él Y parece que sí Le dejo un buff Oh, no Le dejo un buff En un momentito Después de que ataquen No Le dejo un buff Cogido en el bestiario ¿Habéis visto que abajo, a la izquierda Sale un icono Con los seis ojos del cajador? Bueno He perdido mis corazones adicionales Justo me salía de abajo Hay que estar pendiente de esas cositas Si no, si oyes el sonido del bicho salir Pero no ves al bicho Igual lo tienes en el culo Hito mucho dinero, tío En algún momento debería volver a Boca Sucia Al pueblo Y comprar movidas Qué sitio más creepy No puedo llegar arriba Parece la clase de zona Que uno se encontraría antes de un bosque Vamos a ver si por aquí Podemos llegar a una conexión Con nuestro área Vale Ups Ese sonido cavernoso Cuando entrase a esta zona oscura Parece como un nido, ¿verdad? Me encontraré con alguna arañota gigante Nah Habría telas de araña Es la clase de convenciones Que se respetan Hostia Esto parece más un nido todavía Que lo anterior Y está demasiado silencioso Esto parece la clase de zona En la que todavía no debería estar Uy Ahí llego por la mina Por ahí arriba hay algo más Pero no voy a poder llegar Os fijáis Ah, a lo mejor sí Porque ahí está por acá Ah, no Pero esto no lleva a nada Pero ahí arriba hay dinero Eso ya lo vemos Ups Tenía que haberlo visto venir Qué mal rollo da este puto sitio Ahí hay pinchos ¿Por qué? En esa pared hay algo Ah, no Será que desde el salto de arriba Te puedes caer ahí abajo No No parece tan Porque hay pinchos ahí A lo mejor hay algo en esa pared No podemos dejar que nos pillen con la misma otra vez Que desde aquí Si encima nos caemos abajo Ya Triple putada Ah, de ahí no puedo saltar Ahí sí que necesito un dash ¿Os fijáis? Porque el techo está bajito No puedo saltar Entonces efectivamente Eso está ahí para que me caigan los pinchos Si intento saltar hacia adelante Qué cabrones Ay, salté demasiado bajito Podéis haberme puesto en el otro lado, cabrones Vale Tampoco puedo saltar demasiado largo ahí Pero bueno Efectivamente otra zona En la que todavía no entramos Es importante que no dejemos de matar estos mierdecillas Aunque podríamos pasar de ellos Al menos hasta que hayamos sacado las notas del capador De ir a los normalitos articulados Esos ya no tengo que hacerlo Creo que esos ya las tenía Lo que ponía de no merece la pena ni matarlos Que cojones Me acabo de meter en un mini boss No lo vuelvo hasta enganchar ¿Veis como cuando Hay sombras gigantes De bichos por atrás Hay algún bicho gigante Al que te vas a tener que enfrentar A ver tú Tonto Tontolava ¿Te levantas o qué? Ahí está ¡Dácalá, eh, men! ¿A dónde crees que vas? ¿Cómo os has entrometerte entre mi presa y yo? ¿Acaso es un hábito vuestro el escabullirse Meterse en medio y causar molestias? ¿Será gilipollas? Bueno, se llama Zote Zote es un arcaísmo para tonto Una persona lenta, ¿sabes? Escucha esto, chucho Soy Zote el todopoderoso Un caballero de gran renombre Crúzate en mi camino de nuevo Y te mostraré Por qué llaman a mi arma Termina vidas ¿Qué me sigue molestado? Soy un caballero Tus juegos infantiles no me interesan Necesito descansar Largo, antes de que desenvaine mi aquí Si tan todopoderoso eres No necesitas descansar, hombre ¿Qué es esto? Ah, son trozos de bicho Me pregunto si habrá uno de esos graves Que pasemos por aquí Así que Zote Pues es como llamarse Cretin ¿Sabes? ¿Aquí he estado? No Diría que esta es... ¡Uy va! Esta es la parte de arriba De una de las otras zonas Estaba pensando antes, tío Precisamente Imagínate que nos apareciera ¡Ay va! ¡Qué cagada! Que nos apareciera un bicho De estos grandes En algún corredor Demasiado estrecho Es que corren más que yo Los cabrones A veces casi no hay Aquí detrás no hay nada ¡Ah! Yo iba a decir yo Solo es una trampa Los niños verdes Abandonaron el mundo del sueño Y entraron en estas tierras Ahora esperamos paciente En la llamada para regresar Damos un grito Que necesito un trago de agua Madre mía Estoy ahí con la garganta Se corra Todavía toseré Un par de veces más Llevo todo el día Sin hablar ¡Ay! Estos bichos deben ser De los que no le gustan El cazador Uno de esos que toman Otra apariencia O que toman La forma de otros O tal Para ser fuertes ¡Uy! Para la extinción No puedo evitarlo Me tira cosas Si está ahí arriba No me molesta Pero tendré que bajar Para coger Todo ese dinero ¡Oh mierda! Son dos O venga Podría ver si se los podría devolver La verdad ¡Uy! Habrá parrilla En este juego Debo intentarlo ¿No? ¡Oh! ¡Lo hay! Y gano alma No he levantado Al otro Con el golpe Ups Mal Ah mierda Creí que estaba Justa la distancia Me pasé de listo ¡Oh! ¡Qué tesorazo! Estoy un poco In the mierda Me ha dejado tocar El combate Allí habrá otro De los bichos Que envisten No hay otro Guarda de estos Quizá lo que sabe Que custodia detrás No parece que se vaya a abrir Hasta que lo mate Quizá debería acumular Un poco de alma El sonidito Es como De los gusanetes Uh Atajo Esta es la zona De antes Bien Progreso Eh, eh No jodas Que he esperado Demasiado Qué cagada Podría haber recuperado Toda la vida Pero bueno Me bastará Mejor dicho De que no que bastará Ups Joder macho Estoy bien Ahí va Me he caído Hostia Me da desde ahí Eso se ha molado Eh chavales Podría haberlo hecho Bastante mejor Ok Me gusta como el juego Dentro de lo Relativamente simples Que son los controles Eh, recompensa mucho Las mecánicas Mira, parece que el jefe Es abajo Si esa señal Tiene algo de razón El hecho de que aquí Se acabe la música No obstante Me da Mazo De mala espina No, el jefe De hecho no es abajo El jefe es recto Desde esta sala El jefe es justo Por donde estaba yendo Abajo tiene que ser Otro tipo de camino Ah, es la estación Del Del escarabajo Quiero, quiero, quiero Sí, es la estación Oh, sí Mmm, papi Bien Joder, qué bonito Me ha quedado el mapa Soy más artista Dame la campana Anda Hola, bonito Vamos a boca sucia Hay cositas que comprar Luego volvemos aquí Y nos hacemos el botete Pero es que como no sé yo Si el juego este Es de los que te quitan Todo el dinero Cuando la palmas Porque la verdad es que No me he fijado De la vez La única vez que palma No me he fijado Que paso con el dinero Pues igual es mejor Que nos lo gastemos Preventivamente Anda, mira Zote está aquí Tú, ¿por qué me rodeas? Por las sombras Sí, tus ojos No te engañan Soy Zote El Todopoderoso Un caballero de gran renombre Estremecete ante Mi mera presencia Parece que no me recuerda Mientras tú Estabas escondiéndote En tu ruidosa aldea Yo me he aventurado En este oscuro agujero Y he matado Una bestia De gran envergadura Tenía una mandíbula afilada Y era cruel y atroz Ah, sí La que yo he matado Sí, sí Para mí toda la gloria No tengo tiempo Para tus adulaciones Debo descansar Y prepararme Para la próxima jornada Este cabrón Se va a ir Va a ir presumiendo De todas las aventuras Que corra yo ¿Será con mi mierda? ¿A que lo mato? Ah, papo nada Hola moza Podré comprarme Todos los marcadores Parece que sí Habrá otras cosas Que comprar Aguas termales Venga también Las compro Estos Me los voy a dejar Estos De momento No tengo cosas Que diga Bueno, sí Ya ha habido Algunos caminos Que hemos dicho Aquí hay que volver Cuando tengamos tal Aquí hay que volver Cuando cual Pero parece que todavía Haber más tiendas Ah, cala Visita hasta aquel templo He escuchado Que es un edificio extraño Yo jamás me atrevería a entrar Los más valientes De nosotros Fueron una vez a rezar Pero dijeron Que se sentían en paz Tras los muros Al poco tiempo Dejaron de irme Y me pregunto Que cambio Hablando de templo Y cosas que han podido cambiar Voy a actualizar Primero el mapa Con los marcadores nuevos Vamos a ir al Abrir la cerradura Que había al fondo ¿Os acordáis que aquí había Una cerradura simple? Y que he conseguido Una llave que decía Que habría Cerraduras simples Una puerta de piedra Con una cerradura simple ¿No? Ah Yo creía que había conseguido Algo que podía abrir Esta mierda Bueno, pues nada Retiro lo dicho Volvámonos a Al ciervo camino Es tan melancólico Este juego, tío De aspecto y de todo Este es chulo Sobre todo Bocasucio Tiene más ese aire Que por ejemplo Este lugar Mira Ya se ha actualizado El mapa Ah Mira El cazador Está abajo a la derecha Sale como vendedor Será porque es un NPC Al que valga la pena Visitar más de una vez Igual hay un momento De profesor Oax Cuando le llevemos La Pokédex Terminada Preparados para emboscada Chicos Ahí está Esta moza Digo moza Por el aspecto Además la voz Acaba de matar A otro No te acerques Más Fantasma Te he visto Deslizándote Por los matorrales Espiándome Este viejo reino Algo terrible Se está despertando Lo huele en el aire Sé lo que eres Sé lo que intentarías hacer No puedo permitirlo Ups Viene por mí Por mí Se llama Ups Esta es la clase de peleas Que a mí me gusta En estos juegos Las peleas de más o menos De iguales ¿Sabes? Me pillo Me la jugué Ahí queriendo hacer La curación Eh, no jodas He hecho el ataque Hacia abajo No, no tengo algo Ahora tengo algo Epa Me ha dado Joder colega Me va a reventar Está descansando Tengo que descansar Yo también Ahí podía haberle aprovechado Para meterle mucho daño Pero Ah, mierda Uy Por lo menos Tenemos esa pista auditiva De cuándo va a hacer un ataque Y cuándo va a hacer otro Rápido, rápido ¡Epa! ¡Oh, qué combo! Venga Ahí me he pasado jugándomela Quizá no debería gastar el alma En hacer daño Pero recargamos al más rápido Peleando ¡Upa! ¡Oh! Yo diciendo Desde tan lejos No me puede atacar Pues parece que el ataque diagonal Llega donde tenga que llegar ¡Ah, mierda! Tengo que buscar una oportunidad Para curarme Ahora La pelea podría estar siendo Mucho más rápida Esa talla la deja súper expuesta Siento que es muy bueno Aparte de muy molón Casi me engancha Es que hace la pose Como si se fuera a tirar en diagonal Como ahí Verde y la no se tira La tengo Me imagino que ahora Uy, va a decir Ahora tendré que hablar con ella O algo, ¿no? Ha huido El cadáver este se ha caído Y sale algo de él Capa de ala de polilla Vale, es un dash Presión RT Para hacer un avance rápido Hacia adelante Cuantísimas veces ¿Crees que voy a intentar Hacer el dash Y voy a tirar el hechizo? ¡Epa! ¿Qué ha sido eso? ¿Acaso busca romper los sellos? No se pueden deshacer Hay que deshacerlos Déjanos dormir Pequeña sombra Vuelve a la oscuridad Déjanos en paz ¿Qué cojones son estas cosas? Esto es de un DLC Creo que ese era el primer DLC Por los símbolos y la iconografía Vaya, vaya Esas tres caras que tienen Son las que salían Las máscaras que vimos En ese otro sitio Y brevemente Una cinemática Mira, aquí ya me Me obligan a aprender El dash Esta va a ser nuestra Pequeña zona de entrenamiento De hecho ahí no llego Si no es con el dash ¡Ahí va! Hay que tener cuidado ahí Llega un poco más lejos De lo que parece Bueno, espérate Ah, no salgo en el mapa Ah, mira Acabo de abrir atajo Esa puerta no se abre ¿Abro una palanca o algo? No, no parece Ahí quería pulsar el dash Precisamente Lo único es que el dash Es una distancia fija Eso es importante Y no parece Se puede usar dos peces Dentro del mismo salto Además Interrumpe la No gana santidad A ver si se salga Esto es otra zona ¿O es agua estermalés? Parece un gran nido Lago de Cumbia Y un caballero Al que no tengo prisa Por pelear Venga, mira Mira Un banchete Qué chulo Este es el Que lleva esto En plan samurai ¿No? Sí Quirrell Hola Parece que ambos Nos hemos alejado Del sendero Me cuesta creer Que esos viejos Sucios caminos Lleven a un lugar Tan vivo y exuberante Este edificio Sugiere algún tipo De culto Aunque está claro Que su ídolo Cayó en el olvido Hace mucho tiempo Nos servirá estupendamente Para descansar un momento El bicho que hay atrás Parece un crustáceo Tío Me pregunto Si estoy No, mi novice Esto es un tipo Estrella ahí fuera Parecía bastante Sivismado con el lago Planeaba ofrecerle Mis saludos Pero pensé Que primero Prepararía mi aguijón Por si nuestro encuentro Sale mal Pues haces bien Porque es un enemigo Efectivamente Efectivamente Parece un famoso Pero Ah, mira Sí ¿Qué pasa si le intentamos Ganar la posición? Vaya Eso no me lo esperaba Seguro que hay algo Más allá Cuando podamos hacer Doble salto y dash O algo así Pero no llego a verlo Eh, mira Había uno de esos bichos Esos que hay en el fondo Había uno ahí arriba A ver si lo podemos volver A ver Imagino que era ruta Ahí están ¿Lo podemos atraer? No Pasa de mi culo ¿Ha caído algo? Da igual Un misterio que queda Para el futuro La puta vez Que no he ganado nada De almas Deleamos Claro Ha caído al ácido Pero bueno Al menos solo me he llevado Una hostia Imagino que podría haber sido Bastante peor En ese respecto Ahora tengo que ir Podría ir al rinocamino A la derecha Como tengo el dash Puedo ir arriba Y a la derecha Que estaba la zona esa Con las espinas Y las luciérnagas eléctricas Voy a pasar de los facilotes que sean ganarás los facilotes que sean ganar al más rápido Veamos que no se vea Veamos si hay otro gigante de estos Parece que no Pero siguen pasando por el mundo Pero siguen pasando por el mundo Epa El bicho aquel no va a buscar El mosquito aquel El mosquito aquel Epa Joder macho Estoy hecho un fiera Un crack Un coloso Un titán Un mastodonte Un máquina Un trepa Un Vale Si He visto esa moneda Relajar las tetas Ya está Como un profesional Joder Habéis visto Quedando hasta bien Ah Mierda Para que abriré yo mi colosa El bocaza Eso sí Tenéis que reconocer Que lo de la estalactita Me ha quedado guay Eso no ha sido un accidente Recordaba que estaba ahí Igual que sé que hay otra arriba Pero a ese lado No voy a ir Así Curarme Recargar alma Esas cosas Uh Es un tesoro Uh Vaya No esperaba esta mierda Joder Joder Estoy fatal La culpa es de la droga Chicos No puedo decir otra cosa No estoy yendo por exactamente El mismo camino Y por aquí no puedo ir Que jodienda Ahora tengo que matar esta cosa No puedo ir por ahí con dos de vida Si me matan ahora Si me matan ahora Eh Porque ya he perdido mi sombra Aquí hay otro de esos que reptan Arriba hay insectos dóciles Y fácilmente matables Y fácilmente matables Como todo buen héroe Metámonos con el débil No digáis que son los de héroes Porque en todos los videojuegos No grindeamos al débil Antes de ir a por el fuerte Vuestros héroes ahora parecen menos heroicos El fuerte se grindea al débil La ley del RPG ¡Epa! ¡Qué profesional! Me pregunto si con eso podría darle a este ¡Uy mira! Me lo han dejado un poquito más Asequible Mira ahí debajo lo que hay parece un atajo ¿Veis que está apuntalado el muro? Bueno pues hemos recuperado el espíritu Es una buena trampa esta Mierda Creía que se iba a dar la vuelta A los mentidos Pues ahí está Un atajete Un atajo un poco peligroso Ya ya No me vuelves a poner la música Que me enervo Madre mía Mira todos los que hay Pero parece que están como resecos y muertos ¿Habrá merecido la pena? Coraza de Baldur Vale Esto es un trinket Que habrá que recoger Digo Que habrá que equipar Se equipaban en el En el banco Ya está muerto Coño Déjame en paz Hostia A ver como salgo yo ahora de aquí Que justito Creo que me voy a cambiar el botón del hechizo y del dash Porque el del hechizo está mucho más a mano Pero el del dash es el realmente importante Para ya sabéis No morirse y eso Joder colega El calibre De mi ineptitud Por donde voy ahora Podría bajar Y tanto a izquierda como a derecha Tengo un par de sitios Me pararé en el banquito ese Y me iré a la izquierda Bueno es que debería ir a la derecha Primero de hecho Porque es una zona autocontenida La de la izquierda me puede llevar a otro área De hecho es lo más probable Ustedes sabéis que esos pocos Suelen estar muy interconectados Aunque habrá zonas de la zona original Que se me hayan abierto con este nuevo poder Probablemente también haya zonas en esta misma área Que se me han abierto Entonces tengo que bajar Y luego irme a la derecha Mira si hasta luego chaval Tengo tiempo para tus calladas Ok Ok Entonces de aquí Tenemos que bajar Por la derecha Por la derecha ¿Por qué no hay una? No se supone que ya había una brújula Ah Ya me acuerdo Eh Y la brújula era un Un trinque también La tengo que equipar en blanco No le había dado dos vueltas hasta ahora Porque como no Me ha hecho tanta falta No, pero tendría que bajar Ahora Ahora te veo Tengo que bajar Tengo que bajar por ahí Tengo que bajar por ahí Esta es la zona En la que estuve Ups Joder Qué violencia Creo que le podría llegar a meter los tres golpes seguidos Epa Casi se me va la olla Venga Vamos a explorar aquí Eso está ahí Para que veas Cómo funciona Joder macho Esta zona Uy Vale Esto Esto es espinoso En más de un sentido Bien Abierto el atajo ¿Qué hay aquí? Espinas de agonía Otro trinque Muchos más trinques Tengo ya Que espacio Donde meterlos Vale 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 Vamos a volver al buquito Y creo que vamos a dejar el episodio aquí Ups Bueno Puede que ocurran cosas fáciles Antes de camino Como que se comiera No Dame alma Sí Aquí interesa ir por arriba Porque abajo están Eh Eh Espérate Que ahí hay otro trinque Y ahora puedo ir a por ahí Ah No No puedo No No puedo saltar Antes de tirarlo Voy a seguir intentándolo Ay Mierda He intentado apurar el salto Joder No No Estoy saltando Muy tarde Uy Hay alguno Habéis cagado veneno Eh Yo no Nunca Ni lo volveré a hacer Venga ya Bullshit Ahí sí que llegaba Bueno pues nada Parece que eso no lo podemos hacer Ya me jode Hay que subir Para sentarse en el banquete Lo bueno es que podemos pelear Y curarnos en el camino Lo bueno es que podemos pelear y curarnos en el camino Vale Pues aquí Eso es La brújula se equipa aquí Tengo el atrapalmas equipado Y estos son los nuevos Coraza de Valdur Protege a su portador Con una dura coraza Mientras concentra el alma La coraza no es indestructible Si aráñico Se absorbe demasiado daño Es decir Que esto nos protege Nos hace semi Invulnerables Mientras estamos curándonos Cuál esta de puta madre Sienten el dolor de su portador Y sueltan golpes Al mundo que la rodea Recibir daño Hace brotar Verdes espinosos Vides espinosos Que dañan A los amigos cercanos Qué curioso Podría ponerme estas dos Y ser un titán Un coloso Una máquina de la batalla Vamos a probar A generar menos alma Y a ponernos Pues entonces Estoy desperdiciando Un espacio Si me pongo este Quiero ver Cómo es esto Que genere menos alma Durante un momentito Ahí estoy Qué bonito Vale Pues entonces Vamos a probarlo En la zona de abajo Porque arriba A la derecha No se ha Rellenado ese hueco Lo he pasado por ahí No era donde he ido Al Al secretillo este Ya iré Ahí va Le he dado arriba Si querés Aquí hay bastante que explorar Al parecer Esto todavía no es la zona Que estaba bloqueada Esta zona solo era difícil De navegar ¿Por qué no vine por aquí Entonces? A lo mejor He hecho algún salto Por ahí Que no podía Hacer antes Este Este bicho Que me están presentando Aquí De forma tan poco Peligrosa Va a estar Entre las plataformas Y me va a tocar Mucho la polla Ya lo veréis No puedo avanzar Ojo Que feo Bueno pues nada Se he traído aquí para nada Eso es un atajo Que ya abriremos Anda mira Las esquinas sueltan Resina Pero me imagino Eso para romper Mostrarían señales de daño Si fueran destructibles Pues nada chicos Entonces lo vamos a dejar Por aquí Yo voy a volver A la zona de arriba A la derecha Donde se suponía Que ya había limpiado Pero Parece ser que no Y Y Eso es Eso es todo Por aquí chicos Nos vemos en el próximo episodio de Hollow Knight Hasta entonces Chao Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.